TURBO FOSTON Vamos por acá, creo que es de este lado Oye, agarra esta madre Así, vámonos, vámonos, es más fácil así Corre, 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 corre No veas para atrás, vámonos ¡Uno, dos y tres y cuatro! ¡Ahhh! ¡Ah, no, sí! ¡Vámonos, cómo no! Empezamos rápido, empezamos conciso, empezamos así, mira Así En chinga Estamos haciendo todo muy bien Al menos en este capítulo está saliendo todo perfecto Bueno, llevamos un minuto dentro del capítulo Esa madre tiene un chingo de puertas Yo me eché a correr a la última chinga de su madre No me acuerdo de qué lado era, si es que No me acordaba, mejor dicho ¡Ay, cabrón! Sáquense de chinga de su madre ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, señores! No me van a tocar No van a tocar a este bello cuerpo ¡Ah, esas cositas tienen tiempo! ¿Cómo te ponen estas para que entrenes y no te caigas totalmente? ¿Ya vieron? Estas ya dijeron así, va en serio, perros Estas nos llevamos cuatro Cuatro segundolas Me llegó a la de uno Y otra vez cuatro ¿Ya vieron? ¡Ah, manches! Este nivel sin capital Otra vez les recuerdo Es una maldición ¡Ay, güey! Creo que le acabo de calabaciar No, estoy bien, estoy bien ¡Ay, ay, ay! 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 Ahí estoy, ahí estoy Al menos ya llegamos al checkpoint Y eso significa que vamos a estar bien Si perdemos Nos dejan en un lugar que ya conocemos Y tranquilamente Mira nada más Esa pinche flotación No sé si lo hice bien ¡Ay, Dios de mi vida! Estuve cerca de morir Ustedes no lo sienten ¡Ah, ahí está! Alcancé el de cuatro Vámonos, vámonos Ahí está Vamos al de uno Esa que se quede ¡Qué tonto! ¡Qué tonto me vi! ¡Ahora ya no tengo esta! ¡Esa posibilidad! ¡Ya no! Ya no tengo No me siento tan seguro, muchachos Tengo mucho miedo Mucho miedo ¡No! ¡Qué tonta! Era por arriba Bueno, ya ni modo ¿Ya? ¿Tierra firme? ¡Ah, bendito es el señor! ¡Oh, diablos! Pensé que moría, ¿eh? Y ya No sé si Se han dado cuenta Si muero Pierdo mucha confianza Si pierdo una vida Pierdo mucha confianza Y empiezo a perder Y a perder Y a perder más Pero bueno Vamos bien, vamos bien Estamos en el valle de Bowser Número cuatro Vamos bien A ver si llegamos Al mismísimo Al mismísimo Bowser Blonks Porque sí va a estar cañón, ¿eh? A ver Esto hace un día Sí, claro Hay que ver Hay que ver A ver, muchachos A ver, eso Muy fanáticos del fútbol americano ¡Qué tranza, eh! Sí se ven así como Muy preparadito ¡Hijo de tu madre! ¿Por qué me pinches? Vuelvo loco ¡Caramba! ¡Ah, chinga! Vértebra Vértebra Nivel de hielo Creo que eso es lo peor Que... ¡Chinga! Lo peor que se les pudo haber ocurrido A los programadores de videojuegos No sé cuál sea el primer El primer... ¡Hijo de mí! ¡Me regresé! ¡Qué pendejo! Bueno No sé cuál sea el primer Este... Programador que dijo Ponles pinches hielo Que se... Que se resbalen chingón, mijo Que no puedan pasar esta madre A esa persona ¿Se puede ir al demonio? ¿Realmente? Mira Yoshi 11 Buenas Yoshi 11 Un gusto trabajar con usted Este... No sé quién fue Pero ojalá esté pudriéndose en su tumba ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué pendejo! No me había dado cuenta ¿Eh? Ojalá Le haya tocado De vecino Alguien muy asqueroso Que le esté yendo mal Vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque Una persona con tanto Mal en su... ¡Ay! ¿Cómo estoy? Hablando así Porque no puedo pasar el nivel Digo, no puedo concentrarme Así en el nivel Tranquilamente Sí Una persona con tanto Pinche odio en su corazón Tiene que estar pasándola mal Ay, que no sé cómo era aquí Ay, casi me muero ya ¡Órale, cabrón! Ven aquí Quiero que te mueras, cabrón Quiero que te pinches mueras Ven aquí ¡Ven aquí! A ver ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¿Qué sé qué? ¿Qué dijiste? ¿Ya nos matamos? No, mijo Hijo de tu mal... Adiós Yoshi 11 Yoshi Todo por ser mal pedo Por maldecir a este carnal Hijo de eso ¿Y ahora para dónde bajo, muchachos? ¿Para dónde bajo? A ver ¡Salto! Ay, cabrón Bueno, tipez ¡Salto! ¡Vámonos! ¡Ay! Necesitaba a Yoshi aquí ¡Qué mal pedo! Bueno Logramos el objetivo Yoshi 11 Solo fue un fugaz recuerdo Ya es un fugaz recuerdo No tenemos muchas memorias de él Solamente dejarlo ir Que continúe su vida en otros lugares Más bonos ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Rayos! Yo ya estaba cantando victoria Pero bueno Una vidita No se le niega a nadie Es como el vasito de agua ¿No? No se le niega a nadie A todos nos cae bien Échenme otra vida Que las voy a necesitar ¿Aquí qué se abría? No tengo ni idea Vamos a ver Continuemos, muchachos Porque esto estamos yendo rápido No estamos buscando alternativas Estamos... Este es el que decía Hace unos capítulos Que tenías que seguirlo Porque era mucho más Más complicado Ay la verdad Era más complicado Porque era más lejos Todo el pinche trayecto De esta chingadera Pero hay una parte Que si no te subes En el... O sea En el mero inicio De la serpiente Ya valiste madre ¿Saben? En este por ejemplo ¿Ya vieron? Todavía tienes chance De alcanzarlo ¿No? Los programadores No fueron así como Tan hijos de su madre Ay cabrón Casi me muero No fueron tan hijos de su madre Decían Vas padre Te ponemos unos escalones Carnal Ay hijo de su madre Creo que voy a regresar Por ahí de hecho Así es que vas Sobres Subas Ya vieron Ahí va a regresar Por aquí No sé si lo vamos a Vayamos a necesitar Yo creo que sí Vete Vete Si es un pinche recorrido Te Creo que van a estar diciendo La cosita Es así como de Por aquí podemos ver Las bolas Ay Las bolas picudas De Bowser Eso sonó muy horrible Muy asqueroso A lo mejor lo hizo Es el típico Ay Como guía así Como jocosón ¿No? Ay Se la creyeron Las bolas picudas Pues ahí están Dando vueltas Muchachos Ahí están Ya llegamos Ya llegamos Ay que buena onda Ah no Pues sí Me quise ver El pin canchero Igual No 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 Ah salté en su magia Mira nada más Ah no Se las mamón No no Que pende Que pende Ah que idiota Por andar hablando De bolas picudas Muchachos Lo que nos pasa ¿Verdad? Y otra vez Echarte ese Pinche Recorrido Otra vez Aquí vemos Los picos Picos amarillos Fueron colocados Por allá Del año 1989 Son de estructura Este Pues filosa Les recomendamos No tocarlos Uy cabrón Aquí podemos ver Unas monedas Unas monedas flotantes Que pues están muy bonitas Se las recomendamos Si las agarre Para obtener vidas Y aquí Más bolas Podemos Muchas Ay no Y ser asesinado Por ellas Ya les Que les dije Que les dije Empezamos a perder Empezamos a hacer Las cosas mal Inmediatamente Inmediatamente O sea La siguiente oportunidad Ya valiste madre O sea Todo lo que tenías Esa habilidad Toda esa pinche Jocosidad De estar así Con toda la actitud Para jugar Se fue Se va en un pinche minuto Ay cabrón Era por abajo Se va en un minuto Así se va la alegría Así se va Toda la felicidad De Ay hijo de su madre Me estaba matando Muchachos Ay su madre Me estoy Me estoy pasando mal Muchachos Realmente Yo pensé Que esto iba a ser Alegría Iba a ser Pura 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 Diversión Pero ya veo Que no Mira que hay un honguito Eso es lo bueno Dame Dame Más moneditas Y ahora Vamos a la sección Donde Hay más bolas Ahí hay Unas ventanas Que la verdad Nunca he entrado a ellas Bueno Eso dice el guía Hijo de tu madre Qué estoy haciendo Ay dios de mi vida Ya ven Ya no sé Ni qué chingas Estoy haciendo Pero lo logré Salí avante De esta onda Ahora el chiste Es no perder De vista Esta chingadera Porque nos deja Y no regresa Por nosotros Vámonos A ver Ya sabemos Que para la otra Está ese güey ahí Así que vamos A esperarlo Ahora sí me rifo Ahora sí me rifo No No muchacho No voy a caer En tus magias negras Déjese venir Órale Otra Otra papu Otra papu Disparale acá abajo Ahí está Vamos a agarrar otro honguito Por si las moscas De hace rato Se me tiró un par Sáquese Sáquese Sí lo maté Y ahora lo necesito Maguito ¿Dónde andas? Maguito Sonrix Aquí estás Aquí estás Echó Echó Echeme otro Echeme otro Otro chingadacho Ah Pero atínale Bijo Ay Le volviste a dar Al mismo lugar Wey Chingo Acá arriba Acá arriba Dale Caramba Mita madre A ver En lo que se le antoja A este güey Ay Mira Ya lo hice yo Bicho Tan Ya lo sé Bicho Tan Tan inútil Que me saliste Hijo Aquí va a salir Este cabrón Otra vez Me apuró Bien feo el tiempo No 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 El chico de tu madre Explotó Como la porquería Que es ¿Cuántos segundos Me quedan? No veo Ahí está Ahí está 70 segunditos Ya con eso Tenemos Más de un minutito Hijo de tu madre Ese estuvo muy asqueroso Muchacho Espérate 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 Ahí está Ahí está Otro más Otro más Ay Sáquense Chinga su madre Muchacho Ya se fue Sí Parará Papapapaparam Festejemos Muchachos Festejemos Sáquense una sidra Porque vamos a festejar De que hemos pasado A este nivelcillo Este castillito El último Creo Antes de Bowser ¿Qué tranza? Ah Don El Biche Mario Al principio A ver Pierrotas Y esta me sale Con una mamadez Intensi Intensa Chingaos Cielos Que macizo Hasta me trabé De tan pinche impresión Que me dio Mario Que Por cierto Derrotó A Larry Koopa En el castillo Número 7 Ya lo único que queda Es el castillo De Bowser Donde la princesa Es Se encuentra ¿No? Mario Podrá rescatarla Y restaurar la paz En la tierra Ah mira Estamos en la tierra Dinosaurio Porque antes Decía si seguíamos En el reino Champiñón Pero bueno Estamos en la tierra Dinosaurio De donde es Originaria Yoshi Ay Dios mío De mi vida Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Y vamos a continuar La serie En el siguiente episodio Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dejarle un buen Like al video Nos vemos en el siguiente Capítulo Bye Bye